Estamos aquí en Plaza México vamos a utilizar la herramienta que es totalmente gratis que es ticto, tengo mucha mercancía disponible está cliente el show aquí ay que bendición vayas a darle un abrazo te recomiendo tus herramientas les voy a mostrar mi pequeño Home Depot ahorita nos vamos a ir a las calles de Los Ángeles a buscar clientes que les interesa ese tipo de mercancía vamos a vender por pieza o si hay alguien que se anime a comprar por mayoreo también se lo vamos a vender vamos a ver si podemos encontrar clientes en las calles de Los Ángeles ok mis amigos el propósito de esta salida es para regresar a casa con unos cuantos miles de dólares pero también para darles ideas a ustedes porque todo es posible ahorita venimos saliendo de la bodega de Rancho Cucamonga me hubiera gustado salir un poco más temprano pero lo bueno de vivir en Los Ángeles es de que nunca duerme por favor quiero que mantengas tu mente abierta ok porque todo es posible para ti vendas comida, vendas herramienta vendas ropa si la montaña no viene a ti tú ve a la montaña vamos a llegar a Plaza México ya viste mi pequeño mini home depo ahí lo traemos atrás así es que pues vámonos el poder de las redes sociales la gente viene mira estamos en Plaza México ok amigos déjenme subir esto a Tik Tok y a ver cuántas personas se acercan el día de hoy vamos a estar aquí yo pienso unos 30-40 minutos es que stay tuned estamos aquí en Plaza México vamos a estar aquí por un rato unos 30-40 minutos pero mientras que usted se acerca por aquí yo sé que hay personas allá afuera que no pueden venir hasta Plaza México pero que necesitan mercancía ya tengo rato que no hago videos en vivo en caliente llegó mi compa eh que tal buenas noches aquí es el set de taladros estoy pregunto y pregunto pero no contestas pero se dejó venir fue lo bueno ¿cuál set de taladros anda buscando? el fio ¿el tubo me mandaste dinero? ay higuelas chica gracias por la bendición mi rey este se lo puedo dejar en $300 es de $400 se lo dejo en $300 mi amigo ahí esta ese mire un poquito pero aquí esta la batería mire mire a usted le va a las chivas me imagino ¿verdad? no no me gusta el fio estos cuestan $2.29 en la tienda se lo dejo en $300 $400 por los dos jefe y me da cuatro seis denme $5.50 caballero deja ver a ver que mas mire este esta en el Home Depot todo el kit completito viene el que usted esta buscando lamparita en los otros dos taladros con batería en tu mire hágame una oferta y se me lleva esta $9 $5.50 ahí denme $9 ¿cuantos por todo? nueve lo va a mandar por si lo va a mandar por si ay que bendicione deja darle un abrazo señor muchas gracias mire le puedo regalar un cargador una batería que le gustaría? lo que quieras regalarme es Better Lifestyle ¿verdad? le voy a mandar $1 para que me lo confirmes ¿cuanto quedamos entonces? nueve cerrados estas dos baterías son para $1 ok no las trae adentro pero aquí están estas dos si así es son las $5 son las que debe de traer casi volando no voy a mandar un parque es todo muchas gracias por venir caballero desde donde viene usted? Carson Carson usted viene por el kit verdad? si perfecto caballero muchísimas gracias mandale un saludo a todos los de la cámara hola un saludo también? si saludos a todos mira es posible verdad? claro que si todo es posible los que están diciendo que no es cierto que quien sabe que que es pura falluca aquí esta si si viene todo nuevecito si si yo chequeé las baterías vamos a chequearlo nuevamente se pone sabroso esto eh aquí esta el taladro de impacto le pusiste la batería para que todavía no tiene la batería y que vaya prendiendo carnal hijo de su madre híjole no prendió cheto sabor a que su madre pero tiene seguro hay que saber este si jaló vamos a probar el otro de una vez ahí esta los dos y el cargador? caladitos aquí esta el cargador perfecto y instructivo? instructivo acá esta era esta en inglés y en español hay uno mas portugués y francois yo te sigo desde cuando? te sigo hoy he estado al pendiente créeme muchas gracias me queda lejos ir para allá donde tiene la bodega pero pero mire hoy vine usted bueno los dos venimos verdad? porque usted también tuvo que manejarlo no si 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 no pero como dicen mitad y mitad eso es todo carnal este es de $349 todo el kit completo te lo dejo el kit completo solamente a ti a los que están mirando ahí en tiktok no puedo esa oferta te lo dejo en dos y medio dos y medio navidad año nuevo 3? 325 ni tu ni yo 3 un voladito para que se ponga sabroso el show que te parece? aquí traigo una moneda mira $300 o $350 mira entonces diría sol y águila no? andale pero viste la checó la miró si 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 pero la verdad casi la muerde y todo el show ok al piso o la cacho? donde quieras entonces va a ser $300 si tu ganas y $325 si yo gano si tu ganas al piso sol es todo pero sabes que dame los $300 ok? ya esta es todo carnal muchas gracias yes es todo para que vean eh para que vean que aquí todo real no es nada construido así es aquí esta todo real precio nomas se lo puedo dar a mi compa ok? vino desde lejos precio especial si señor tiene velocidades aquí estan las velocidades ok? todo es posible eh? todo es posible eh? a que se dedica caballero? hago videos a los fines de semana bodas 15 años todo eso orale carnal y la semana planos soy ingeniero nice esto me gusta a mi me gusta tener la mente me gusta andar en ese desarrollo que bien orale eres videógrafo? videógrafo tambien si si tengo mi propio tienes tu kit tron tron tengo mi gimbal cámaras y como te pueden encontrar en redes ahorita cuantas personas están viendo? 1300 1300 como te pueden encontrar? en redes sociales soy como gustavo miranda gustavo miranda instagram tic tac facebook y pues hay nada mas toda la otra plataforma que el pajarito ese casi no la uso si usted esta en el area de los angeles y necesita videógrafo para los 15 años bodas divorcios de todo de todo entierros ah esos son los mejores no aqui mi compa como se llama en instagram? gustavo miranda gustavo miranda en instagram estoy como gust gm miranda gm miranda y gracias a la herramienta de redes sociales aqui estas tu exactamente eso se lo platicaba lo que dijiste tu lo mencionaste hace rato no hay nadie paso una persona el del honda vistes eso? si 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 claro lo vi preferible le dije a mi esposa viste lo que hizo? luego lo le dio sobre redes sociales lo empezó a seguir dijo si cierto ya de uno mas si eres conductor carnal tambien tambien muy bien campeon Isaac feliz año torres estoño pepito y flor hasta luego buenas noches regresa canon no 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 puro sonic ok mis amigos la verdad es una bendición no cabe duda que nuestro creador nos da en abundancia y primeramente le quiero dar gracias a mi salvador personal y tambien puede ser el tuyo jesucristo muchas gracias por acompañarnos como numero uno y como numero dos gracias a todas las personas que estuvieron comentando gracias a todos los que compartieron gracias a los que vinieron aqui a hacer esto posible la verdad estaba un poco nervioso para que te voy a echar mentiras pero pero nuestro creador esta en control y el tiene regalos y sorpresas para ti lo unico que tienes que hacer es levantarte donde estas y activarte eso te lo digo de todo corazón porque porque tu éxito se encuentra ya fuera de tu zona de confort si estas cansado de estar cansado es momento que te muevas porque acuérdate que tu creador no te hizo un árbol te hizo un ser humano y te dio el regalo del libre al veneno asi es que levántate actívate muchas gracias queridos amigos nos estamos viendo en las playas del mundo